La cuestión del falso histórico Es la cuestión del falso histórico. Vamos a empezar con una introducción vinculada a la problemática en Europa entre lo medieval y lo neomedieval que fue todo un tema de discusión en el siglo XIX y luego en el siglo XX y luego vamos a trasladarnos a nuestro contexto con la cuestión de la controversia entre lo colonial y lo neocolonial es decir, las intervenciones de restauración que se hicieron en Europa en los castillos, en las iglesias góticas, románicas de distintos periodos con distinta fortuna según también cada época porque la crítica de la arquitectura también tiene una historia. Yo acá tengo un libro que no tengan temor porque lo que van a tener que leer acá son unas pocas páginas pero este libro como el que escucha la radio en un partido de fútbol acá está puesto este está acá es una historia de la arquitectura restaurada o sea, no es una historia de la arquitectura porque ustedes ya tuvieron la asignatura es como una historia de la crítica de la restauración de edificios porque a medida que fue pasando el tiempo del siglo XIX al XX y aún antes cuando se restauraba un edificio antiguo en el barroco no se seguían los mismos criterios que en el siglo XVIII cuando surge la arqueología en el siglo XIX o XX entonces es una historia de la crítica de la restauración muy interesante este libro no está lamentablemente en Argentina yo lo he traído de la Universidad de La Coruña de Galicia pero Camila le va a escanear si querés no es cierto no te sientas obligada unas 10, 15 páginas de los temas que vamos a tratar en esta clase y el equivalente a nuestro país yo diría que el más cercano que también es del 2008 casualmente pero con temas nuestros el arqueólogo arquitecto Daniel Chabelson sacó este libro que es bárbaro como una síntesis de los destragos que hemos hecho en nuestros edificios restaurados ¿no es cierto? entonces es muy interesante comparar digamos la realidad europea con la realidad nuestra en Europa hay muchos temas pero hemos seleccionado tal vez el más popular más popular entre los entendidos digamos que es la controversia entre lo medieval y lo neomedieval y en nuestro medio la discusión entre lo colonial y lo neocolonial ¿no? y sus consiguientes restauraciones reconstrucciones falsificaciones el falso histórico las limitaciones que tiene un arquitecto que se dedica a la restauración o a la crítica cuando va al lugar porque es fácil hablar desde un punto de vista teórico dentro de un aula y es muy distinto tener que intervenir una obra ¿no? con los problemas del lugar que hay entonces estas cuestiones son interesantes de ver y que la parte práctica la vamos a charlar con Gonzalo el arquitecto que está ahora en la Casa Rosada y que hizo tantas intervenciones en iglesias de los salesianos bueno empecemos con el texto mencionando el texto de José Ramón Soraluce Blond que ustedes ven como ustedes pueden apreciar hay toda les escaneé el índice para que tengan una idea del capítulo que vamos a elegir que tiene que ver con el contexto del resto de los capítulos ¿no? donde hace una periodización América Precolombina y la Europa de la Prehistoria las restauraciones que se hicieron recuerden ustedes la Cueva de Altamira que ya no es accesible al público y se hizo una copia al lado primero se había hecho una copia en la entrada al Museo Arqueológico Nacional de Madrid pero después se han hecho una copia al lado que es muy interesante porque se puede hacer un acting de cómo cómo se hacía cómo se vivenciaba supuestamente nadie se puso a tomar mate con un hombre en la prehistoria pero supuestamente cómo vivenciaba en el paleolítico quien visitaba la Cueva de Altamira entonces y lo mismo se han hecho en otras intervenciones también en América Precolombina muy discutidas en nuestro medio la intervención en el Pucará de Tilcara que también fue muy discutida porque lo que uno asiste es una reconstrucción absoluta nueva casi todo es nuevo pero bueno de lo poco que tenemos de nuestro patrimonio arquitectónico precolombino se han hecho intervenciones que también han despertado la controversia y la discusión los menires de Tafí del Valle que se armó un parque temático cambiando de lugar a los menires donde dice Chávez en algún momento que ahora se hace la fiesta nacional de la lechuga entonces van los feriantes y usaban los menires para colgar cosas bueno y demás esto también tenemos nuestro así como en Europa hay controversias las nuestras son un tanto más bizarras pero también las existen como pasó también en Egipto las reconstrucciones en Egipto en distintas épocas bueno después sigue Grecia Roma arte paleocristiano y bizantino cuando va a Roma las iglesias paleocristianas son el 90% son nuevas porque son reconstruidas en casi su totalidad en el siglo XIX y XX y con el románico también se dio el caso de edificios que han sido exportados casi en su totalidad en los Estados Unidos en la época de los coleccionistas que visitaban Europa y por ejemplo el cloister que están en en Manhattan ¿no es cierto? entonces se comenta las las restauraciones en la España musulmana ¿no es cierto? que hay todo un patrimonio importante y finalmente nos adentramos en nuestros temas que es lo medieval como se restauró en Francia en Italia en Alemania en Inglaterra en Portugal en los Países Bajos y finalmente llegamos a España y el capítulo que yo les seleccioné algunos ejemplos nomás es el último la arquitectura medieval de castillos de iglesias y castillos vamos a ver porque es un capítulo muy breve que son menos de 20 páginas en donde es interesante ver cómo se han dado distintas soluciones a lo largo del siglo fin del siglo XVIII XIX y XX y que ustedes puedan apreciar cómo trabajó la crítica de la arquitectura analizando estas restauraciones entonces vamos a a mencionar una brevísima introducción les preparé de la síntesis de este capítulo que ustedes van a tener antes del que leer suena muy compulsivo pero que es uno de los textos que va a estar en el parcial entonces se habla de la ruina de los castillos europeos una vez llegado el siglo XIX que por distintas razones en Francia hay dos razones principales de las muchas que hay una que ustedes saben con la monarquía absoluta la concentración del poder se va a hacer en torno de Versalles y muchos castillos de nobles van a quedar como abandonados porque el poder se concentra en un lugar entonces la Francia feudal con sus castillos de la etapa de la alta edad media y en menor medida de la baja edad media van a caer en cierto abandono ¿no? y muchos en el olvido pero luego con la revolución francesa es peor todavía porque como la revolución francesa va a considerar que la arquitectura del antiguo régimen debe ser refuncionalizada demolida o muchos edificios fueron saqueados e incendiados también llegan en estado ruinoso a la época de la restauración ¿no? al siglo XIX entonces ahí se plantean todas las polémicas la principal activista en la restauración de monumentos bueno Violet Leduc que hasta hizo un tratado un diccionario razonado de la arquitectura medieval y intervino en multitud de edificios murallas castillos entonces vamos a ver algunas de estas intervenciones en Inglaterra hay otro fenómeno que fue la reforma protestante con Enrique VIII que entran en abandono y destrucción también de patrimonio de monasterios y iglesias porque consideraban que eran de la iglesia romana ¿no? y luego se van a enriquecer a posteriori pero también va a haber un abandono con la revolución inglesa vieron que los ingleses siempre están adelantados en todo hicieron la revolución antes que los franceses que fue la revolución de Cromwell y el puritanismo ahí también hubo destrucción de patrimonio entonces en el siglo XIX hay todo un movimiento para restaurar incluso hay una revista de arquitectura y aparecen teóricos y también aparecen restauradores prácticos bueno autores como Pugin Ruskin ¿cierto? que la visión simplificando la visión de la teoría del restauro inglesa en el siglo XIX era la ruina como un valor mientras que en Francia Violet Deluxe sostenía que había que como que poner restaurar pero profesor inclusive en la pintura con los grabados de la época también a veces lo que hacían respecto a lo que era el paisaje o lo que es el skyline ponían a propósito las ruinas porque enaltecía el paisaje entonces sí, cierto tendían a aunque no existan o no estén en el lugar las ponían a propósito para enaltecer todo el espacio lo que se percibía exactamente se cuenta incluso que hubo aristócratas que hicieron construir ruinas ruinas nuevas digamos incluso nosotros en el jardín zoológico también hay un trabajo de llave después vemos por edición si yo me equivoco mucho cuando improviso hay unas ruinas bizantinas en el jardín zoológico hay una parte de ruinas en el jardín zoológico lo han destruido con todo el discurso de los ecologistas lo han dejado en ruinas pero en mi infancia que era tan lindo ir al jardín zoológico había unas ruinas bizantinas que eran edificios como muy visitados así que la época de la revolución francesa que en el movimiento pintoresquista en Inglaterra se da esto de colocar ruinas en los jardines de la historia claro claro bueno y también en la pintura se da mucho la estética y estaban Italia Piranesi y todos los grabados que se empiezan a difundir aún antes de la fotografía obviamente las ruinas griegas eran realmente merecedoras versus las ruinas romanas exacto exacto la polémica Winkelmann que decía que lo griego era lo que era a pesar que Winkelmann terminó pero en Roma pero Winkelmann consideraba que Piranesi decía que en realidad donde había que poner la vista donde había que poner el ojo eran romanos exacto y las ruinas romanas eran realmente las que reflejaban que los romanos eran mejores eran más ingeniosos aplicaban la técnica la ingeniería y los griegos eran meramente de curadores exactamente muy bien está esa controversia donde Piranesi difunde más que nada a través de los grabados las ruinas romanas y que nosotros gracias a la gestión de otro curador y director de museos muy controvertido y arquitecto y crítico de la arquitectura con libros que son ilegibles para mi gusto y les pido disculpas porque está difunto y fue un gran amigo que tenemos videos en el canal de Youtube Jorge Glussberg fue el que incorporó la arquitectura en el Museo de Bellas Artes y puso de nuevo visibilizó los grabados de Piranesi nosotros tenemos una colección de grabados que hizo una gran exposición Glussberg y ahora los habían puesto en una pequeña sala creo que ahora no sé si no están mal ¿sabe dónde el grabado de Piranesi original en el Castillo de Herrero que son Doncelar que perteneció a los padres de Felicita Guerrero ¿en dónde? perdón en Doncelar ah mira bueno en Bellas Artes y la otra vez en Bullrich salieron dos grabados a doscientos y pico dólares cada uno pero bueno ¿eh? no 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 barato pasa que era todo virtual yo pongo los remates de arte como la radio en vez de poner la radio me fui al baño y se me pasó pero era un regalo ¿no es cierto? dos grabados hermosísimos ¿para qué decirte? es como decir vos todo hay veces que hay cosas regaladas bueno ¿cuánto llaman regalos? ¿200 dólares? no regalo digo ¿200 dólares? un par de zapatillas para correr cuestan 34 mil pesos no sé no quiero bueno ahí está está bien me puedo hacer puedo hacer pobrismo como hacemos los profesores de arte de humanidades con un skec déja esto es como decir Gracias por ver el video.